¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos jugando a robarles las huevos a las gallinas Y aquí estamos ya El juego consiste en quitar los huevitos a las gallinas Y nos persiguen a tener mayor tiempo corriendo con los huevitos de las gallinas Y que no nos tienen que atrapar ¿Vale? Denle like, comenten y compartan Y suscríbanse Vamos a agarrar ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Una gallina gigante amiguitos! ¡Ay Dios! Yo creo que tenemos que escapar de ella ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! No sé qué tenemos que hacer Todos están escapando de ella o huyendo Pero no se ve A ver, vamos para allá Ahí está No sé qué tengamos que hacer A ver No sé qué quiera Porque las gallinas chiquitas no están O sea, están saliendo de ahí Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea ¿Qué onda? Oye, ¿para dónde vas? También ellas están en dentro de ella ¿Qué contiene? Está lanzando gallinas Está lanzando gallinas Ah Desapareció Vamos a tratar de romperle los huevos a esta gallina Y nos vamos a correr El mayor tiempo posible ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ahí está, ahí está! ¡A ver, llevamos 23 segundos Vamos a perdernos Por acá Ahí viene la gallina Ahí está, si la ven Vamos a dar vuelta Por aquí Vamos a agarrar el sangre ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, querida! Vamos a ir por acá ¡Aquí está todo caliente! ¿Desapareció la gallina? La perdí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Desde que la había perdido! Amiguitos Si duramos un buen rato Sin que viniera, ¿eh? Porque La perdí Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá ¡Qué atrapada! Desde mañana Vamos por acá La perdí La perdí A ver Pero aquí no se ve nada ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! No la vi No, y luego acá no había para escapar Amiguitos A ver ¿Qué me dieron? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Dinero! ¡Excelente! ¡Mi dinero! ¿No me han recibido mucho dinero, amiguitos? ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Qué me puede comprar con este ¡Dinero! ¿Qué podré comprar? Tengo 1600 Y puedo dejar un rastro ¿Qué es esto? No, no quiero eso Cáscara de plátano para la gallina Ah, no Esta es Robux ¿Y hasta aquí ya se acabó este dinero? Que no demasiado ¿Dónde se truco? A ver Vamos a comprar Ahí Vamos a comprar Este Un rastro Rosa Ah, vean, vean, vean Cuando corro Se deja el rastro Rosa Está chido, chido A ver Vamos a robarle Los burritos A la gallina ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene la gallina! Dije No los traigo No los traigo No los traigo Dinero Dinero No los traigo No los traigo Necesita Y viene Y viene Muchas gracias De terror Se viene todavía Esta muchacha Ah, esta vez Se viene Esta muchacha Hasta ahí me ha tirado Vamos a ir con esto Ahí viene atrás Ahí viene atrás Ahí está atrás ¡Ay! No, 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 no Hasta pelona Queda el susto Mira, ven ¿Cómo se lleva suelto? Hasta pelona Queda el susto No Muchacha Es ella Es ella Hasta roja Se pudo el coraje Deja que se pone Dejamos enterrarla Ahí En un lugar No hay idea ¿Qué pasó? Otra vez va a salir Una bellina gigante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, nos vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos hace? Correr y sobrevivir Pero pues ni más nada ¡Hola! A ver Hasta el cabello Se me salió El susto Ah, es que la gallinita Es mi A ver No, la matan A ver Se me subo aquí Estoy saliendo a salvar Como se vean Contra la gallina Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay Ayuda Uy ¿Dónde está el brazo? La gallina ¿Se quiere subir? No puede No puede No puedes No puedes, mi hija No puedes No, me mata Me mata Se murió otro por allá Ay, se fue Se fue Bueno amiguitos Espero les haya gustado el juego Denle like Comenten y compartan Con todos Amiguitos Que les sigan haciendo videos Suscríbanse Nos vemos Adiós Adiós Adiós